Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, bienvenidos a la vida del gato Tom Hoy tenemos una fiesta de disfraces Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, han invitado al gato Tom a una gran fiesta de disfraces Y nosotros tenemos que ayudar al gato para que vaya a esa fiesta ¡Que no me toques la cola! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, gato? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído el gato! ¡Se ha caído el gato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Axto es muy raro! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Me lame! ¡Me está damiendo! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Seré tu amigo y te ayudaré! ¡Vamos! ¡Coge tu mochila y nos vamos! ¡No! ¡Cuidado con eso! ¡Ya tenemos una foto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coge la mochila! ¡Coge la mochila! ¡Métete también el casco de bomberos! ¡Es muy importante! ¡Y vámonos! ¡Vamos, Tom! ¡Que hoy vas a triunfar en la fiesta de disfraces! ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Que os enseño esto y puedo pasar! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Son los animales del bosque! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado y arena! ¡Cuidado! ¡Que te caes! ¡Mucho cuidado! ¡Cogemos! ¡Y ponemos el cucurucho! ¡Tenemos que poner todos los bombones! ¡Es importante! ¡Debemos de llevar la caja de bombones a la fiesta de disfraces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este bombón aquí! ¡Es de aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ya tenemos la caja de bombones! ¡Cógelo! ¡Venga! ¡Mételo a la mochila y nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pero ¿Qué te pasa que no entres ahí? ¡Ahora sí! ¡Ahora ya puedo pasar! ¡Uuuh! ¡Fijaos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Siguiente nivel! ¡No! ¡El pulgoso! ¡El chucho pulgoso! ¡No! ¡No! ¡Tiene muchas pulgas! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Me he llenado de pulgas! ¡Me he llenado de pulgas! ¡Dios mío! ¡Fijaos! ¡Estoy lleno de pulgas! ¡Pero bueno! ¡¿Y ahora qué?! ¡Ahora tengo que darme contra Cristina! ¡Pero bueno! ¡No podemos ser talco! ¡Dios mío! ¡Y cepillarme! ¡Mira! ¡Mira cómo ha quedado! ¡Toma! ¡Cepíllate bien! ¡Venga! ¡Quítatelo todo! ¡Es que tienes muchas pulgas! ¡Coño! ¡Es que te lo tenía avisado! ¡Te lo avisé! ¡Te lo avisé Tom! ¡Que era complicado! ¡Pasad por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Tom! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No! ¡Tiene que haber cogido los polvos de taco! ¡No! ¡No! ¡Cuidado ahí! ¡Está otra vez! ¡Pero cómo que tengo los polvos y puedo pasar! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Tengo! ¡Necesito los polvos! ¡Coño! ¡Otra vez! ¡Me ha infectado otra vez! ¡Pero bueno! ¡Me ha infectado ya dos veces ese chucho! ¡Dios mío! ¡Me ha pegado todas las pulgas! ¡Coge el talco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tengo polvos de talco! ¡Ahora sí podemos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Que está totalmente infectado! ¡Me está pegando todas las pulgas! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Echa polvos! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Tía! ¡Cada poco! ¡Comida! 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 ¡A comer! ¡Come! ¡Vamos! ¡Gatito! ¡Come! ¡Es bueno comer! ¡Necesitas nutrientes! ¡Venga! ¡Come! ¡Pescadito! ¡Venga! ¡Come! ¡Pescadito! ¡Come! ¡Venga! ¡Pescadito! ¡Venga! 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 ¡Entra por ahí! ¡Nos vamos ya! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Es importante siempre llevar comida! ¡De esta manera nos quedaremos muy satisfechos por el camino! ¡No! 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 ¡No tengo mapa! ¡No! ¡Me ha perdido! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡Dios santo! ¡Es por aquí! ¡Claro que es por aquí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡He encontrado el camino! ¡No! ¡No! ¡Tengo un mapa! ¡Tengo un mapa! ¡Tengo un mapa! ¡Bien! ¡También necesito! ¡Necesito un disfraz! ¡Necesito un disfraz! ¡Necesito un disfraz! ¡Me quiero aponer! ¡Ele como un río! ¡Aaah! ¡Es que me queda genial! ¡Que guapo estoy! ¡Buah! ¡Esto es genial! ¡Me quedo con este! ¡Lo guardo en la mochila y me voy! ¡Vámonos! ¡Había quedado a las ocho en la fiesta de disfraces! ¡Y estoy llegando tarde! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Este mapa! ¡Sí! ¡Es por aquí! ¡Pero mal! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Un perro! ¡No! ¡Me ha puesto ocho! ¡Y tengo que ir limpio! ¡No! ¡Ahora me tengo que bañar! ¡No! ¡Me tengo que bañar! ¡No! ¿Pero qué achinada es ésta? ¡Ya estoy limpio! ¡Meno mal! ¡Y en lo tengo todo! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! ¡Ya queda poco! ¡Pero si es que me están dando muchos problemas, Gocho! ¡Aaah! ¡Por fin todo ha pasado! ¡Sí! ¡Estamos a punto! ¡No! ¡Escamadora no! ¡No! ¡Escamadora no! ¡No! 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 ¡Me estoy temiendo lo peor! ¡Me estoy temiendo lo peor! ¡Me ha ayudado! ¡Me ha ayudado! ¡No! ¡Ya cae a tus goles! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡No! 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 ¡Me he caído! ¡No le anda a gusto! ¡Vamos! ¡Tengo que ayudarle! ¡Tengo que ayudarle! ¡Vamos! ¡Quítale todo! Ay dios mio, ay dios mio que se ha puesto mal lo de la pata, mira como tiene la pata. Buah, menos mal, menos mal estaba bien, estoy lleno, esta todo bien, nos vamos. Madre mia, que de problemas estoy teniendo para ir a la fiesta de disfraces, si es que no me habian dicho nada de esto. Con el globo, con el globo pasaré, si, 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 no, que se he pinchado, cuidado. Nooo, una tormenta, si es que me esta pasando de todo, que mala suerte tengo, menos mal que tengo el traje de pikachu. Siii, ha llegado la fiesta de disfraces, me pondré a disfraz. Toma, 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 estoy de la fiesta de disfraces, espero que os haya gustado este nuevo capítulo del gato ton, Live, y nos vemos en nuevos capítulos aquí en Cat Gameplays. Un saludo amigos. Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete.